Padre de la química orgánica en Alemania, un pionero del análisis elemental con este aparato, contribuciones muy importantes a la química orgánica, la biológica, la agricultura, el uso de fertilizantes, todo eso es lírico. Pasamos a la tabla periódica, por supuesto es sumamente importante en la historia de la química, la tabla periódica. Este fue el primer intento de agrupar a los elementos, todavía se usaron los símbolos alquímicos de muchas de estas sustancias, muchas no son siquiera compuestos puros. Elementos químicos es la tabla de afinidades de Geoffroy de 1718, entonces aquí aparece por ejemplo la plata, era un intento de tratar de agrupar a los elementos de alguna manera. En química general siempre hablamos de las tríadas, las tríadas de Doberheiner, y en general nunca mostramos qué son estas tríadas. Es muy interesante porque tanto por peso atómico o por número atómico, lo que pasa es que hay grupos de tres elementos donde el que está al medio es el promedio de los otros dos. Por ejemplo, si consideramos la masa atómica del sodio, y esto es un montón de años antes de que se descubriera el concepto de isótopos y todo eso, pero el sodio que es 23 es justo el promedio del litio y potasio 7 y 39. Lo mismo se puede hacer con el número atómico, por ejemplo el azufre 16, selenio 34, telurio 52, justo 34 es el promedio de 16 y 52. Se dieron cuenta de eso, entonces era el intento de agrupar a los elementos en grupos de tres. Doberheiner aparece en una estampilla de Alemania Oriental, no por sus tríadas, sino por un encendedor que él descubrió. Bien complicado, bien peligroso yo diría este encendedor porque era un recipiente que tenía ácido sulfúrico y una pequeña barra de zinc, y la reacción entre el zinc y el ácido sulfúrico genera hidrógeno. Y este hidrógeno se ponía en contacto con una esponja de platino, polvo de platino, que tiene una muy alta área de superficie e inmediatamente se encendía, se prendía un fuego. Ya son 200 años de esta cuestión, pero era una manera interesante de tener un fuego portátil. Si estaba lloviendo, si era de noche, era por lo menos una manera de tener fuego. Esto es antes de que se inventaran los fósforos y todo eso. Y bueno, ahí aparece Doberheiner. Gemmeling no es tan conocido en químico orgánico en Alemania, pero una de sus contribuciones fue una precursora de la tabla periódica que tenía esta forma de V, donde aparecen grupos también ya de cuatro elementos. Magnesio, calcio, strontium y barium. Entonces, se lo considera que es un poco más avanzado que las tríadas de Doberheiner y era en una especie de tabla. Pero por supuesto, llegamos a 1869, Dmitry Mendeleev, la tabla periódica. Esta es una hojita souvenir de Rusia, de la Unión Soviética, donde se muestra el manuscrito original de la tabla periódica. Por supuesto, escrito a mano, la fecha, 17 de febrero de 1869, fue cuando Mendeleev envió para la publicación su sistema periódico de los elementos. Él no lo llamaba tabla, lo llamaba sistema periódico de los elementos. Lo de tabla vino después, en cuestión de años se popularizó, ahora les voy a explicar esto. Pero bueno, la cosa es 1869, la tabla periódica. Lo interesante de esta tabla periódica original del año 69, esta es la traducción al alemán de la original, que era en ruso. Esto fue fundamental para la tabla periódica, fue que Mendeleev reservó espacios vacíos para tres elementos que no se conocían. Más o menos predijo cuáles serían sus propiedades, cuáles serían los pesos atómicos, sus valencias, el punto de fusión del óxido, diferentes propiedades. Y lo más importante es que en cuestión de años, en los siguientes 12, 14 años, los elementos que tenían ya su espacio reservado, el escandio, el galio y el germanio, fueron descubiertos. Entonces, después de estos descubrimientos, ya ahí la gente creyó que Mendeleev era un genio, que todo el mundo comenzó a creer en la tabla periódica, y bueno, del resto de su historia, como dicen. Esto es una hojita souvenir emitida en Rusia en el año 2009, era por los 175 años del nacimiento de Mendeleev. Es una estampilla más reciente de España, donde se muestra la tabla periódica, por supuesto, los diferentes bloques de la tabla periódica, S, P, D y F. Y se muestran también los espacios vacíos para los elementos que no se conocían en 1869. Estos incluyen tecnesio, el tecnesio, por supuesto, es artificial, es sintético, y ese sí, pues, demoró como 60 años en ser producido mucho después. Pero la existencia de un elemento por debajo del manganeso fue predicha también por Mendeleev. Mucho más difícil interpolar las propiedades porque el renio tampoco se conocía, ¿no? Manganeso, tecnesio y renio. Pero que algo había debajo del manganeso, ya se sabía, ya lo predijo Mendeleev en su momento. También deben saber que el año pasado, en el 2019, la UNESCO decretó que el año era el año internacional de la tabla periódica. Y entonces han aparecido varias estampillas con la tabla periódica, con Mendeleev, estas son de Sri Lanka, de Kirguistán, y aparecieron en varios países estampillas alusivas al año internacional de la tabla periódica. Esto fue el año pasado. Interesante esta estampilla de España que muestra los símbolos de los tres elementos descubiertos por españoles, el vanadio, el tungsteno o el wolframio, como les gusta decir en España, y el platino. Un montón de historias les podría contar de estos elementos. Poco después, ¿no? Estamos hablando de los fines del siglo XIX. Ahí está ahí Caculé, la estructura del denseno. Louis Pasteur, que fue también químico de profesión, se lo conoce mucho por la vacuna contra la rabia y todo eso, pero es químico de profesión, la microbiología, las estructuras, la, ¿cómo se dice? La quiralidad de los cristales. Y Pasteur, por supuesto, es bastante popular. Aparecen estampillas como de 80 países diferentes. Estas son solo algunas, muchos de los cuales no tienen nada que ver con Pasteur, ¿no? Pero, bueno, es simplemente honrar a un científico famoso. Ahí tenemos a Siria o Cuba o la costa de Marfil. Vaya a saber un montón de piezas, por supuesto. Ahí están pillas de Francia, donde está Pasteur también, ¿no? Después pasamos a Alfred Nobel y los premios Nobel. Nobel, por supuesto, fue también químico de profesión. Inventó la dinamita, mucho dinero y pudo dejar como su legado. Parte fue para crear los premios Nobel, ¿no? Y aparece en una estampilla de Estados Unidos. Acá era el centenario de los premios Nobel en el 2001. Alfred Nobel aparece también en estampillas de un montón de países. Supongo que son como 60 o 70, un montón de países con Alfred Nobel. Bueno, muchos de los premios Nobel han aparecido en estampillas, sobre todo los más antiguos. Este es el caso de Fischer, premio Nobel de Química en 1902, ¿no? Su trabajo en la síntesis de azúcares y purinas, las conformaciones de Fischer, todo eso que estudiamos en química orgánica. Tenemos después el Moassane, Henri Moassane, químico francés, que recibió el premio Nobel de Química en 1906, simplemente dos o tres meses antes de fallecer, porque murió en el 1907. Un par de meses antes recibió el premio Nobel y no pudo disfrutar de su premio, porque se murió en poco tiempo. Es interesante, esta estampilla de Francia tiene un error. Él descubrió el flúor, descubrió el flúor, el premio Nobel también fue por su trabajo con hornos eléctricos de alta temperatura, y aparece una ecuación química que es correcta. El hidrógeno reacciona con el flúor para producir hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, pero no es obviamente así como descubrió el elemento. El elemento se obtuvo, el flúor se obtuvo por electrólisis de potasio, de fluoruro de potasio disuelto en el flúor de hidrógeno. Bien complicado, pero la cosa es que hay un error en esta estampilla. Y después existe una especie de diamantes artificiales, que son mucho más baratos que los diamantes reales, que se obtienen a alta temperatura, que se los conoce con el nombre de moisanita. Bueno, Rutherford es otro, un físico bastante conocido, lo vemos en Química General, la estructura del átomo, su famoso experimento con la película de oro, la desviación de las partículas alfa, toda esta cuestión. Él recibió el premio Nobel de Química en 1908, en una época en que la química y la física más o menos se mezclaban. Él era físico de profesión. Lo interesante es que unos pocos años después, un poco medio malagradecido, después de haber recibido el premio Nobel de Química, dijo que la única ciencia es la física y el resto es filatelia. Eso es lo que dijo Rutherford. Y por supuesto, para los que coleccionamos estampillas, bueno, lo perdonamos, pues es un honor que él diga que lo único que existe es la física y la filatelia. Pero recibió el premio Nobel de Química en 1908. Después tenemos a Marie Curie, por supuesto, un modelo para la ciencia, física, de profesión, también estudió matemáticas. La única mujer que ha recibido, una de las pocas personas que ha recibido dos premios Nobel, la única mujer que ha recibido dos premios Nobel y en áreas diferentes. En física, en 1903, por el descubrimiento de la radioactividad, junto con su esposo, Pierre, y con Henri Becquerel, otro físico francés. Y en 1911 ganó el premio Nobel de Química ella sola por el descubrimiento del radio y el polonio, por dos elementos. Por supuesto, de Marie Curie hay un montón de libros y películas y todo eso. Aparece en muchas estampillas, 120, 130 estampillas, diferentes países. Es simplemente un modelo para lo que es un científico. Muy, muy interesante. Es una de las primeras biografías que me acuerdo que yo leí cuando era chico. Bueno, hay estampillas donde aparece junto con su esposo, con Pierre. Es estampilla de Panamá y hay una de Cuba también. Son las únicas donde aparecen los nombres en español, en castellano. Ahí están Pedro y María. Y generalmente es en francés los nombres. Pierre y Marie tuvieron dos hijos. Irene, o Irene en francés, que era también física nuclear. Se casó con Frederick. Los dos también otro físico nuclear. Y los dos recibieron el premio Nobel de Química en el año 35 por la síntesis de elementos radioactivos. No es decir, no la radioactividad natural, sino los elementos artificiales, la síntesis de elementos radioactivos. Y es interesante porque al hablar de entonces Marie, Pierre Curie y la hija y el yerno, que ya van tres premios Nobel en la familia. Se les puede mostrar un poquito el árbol genealógico de la familia Curie. Donde ahí aparece que Marie recibió el premio Nobel de Química en el 11, partió con su esposo el de física. Los hijos recibieron el de química en el 35. La otra hija, tuvieron dos hijos, dos hijas, Irene y Eva, o Eve en francés. Y ella era la única en la familia que no era física nuclear. Es también la única que no murió de cáncer a una edad temprana por los efectos de la radioactividad. Y ella era escritora. Ella se dedicó, ella fue la que escribió la primera biografía de su mamá, de María Curie. Y resulta que también está vinculada a un premio Nobel porque ella se casó con este diplomático, diplomático francés o americano, creo, un diplomático americano, que en el año 65 era justo secretario general de la UNESCO cuando la UNICEF recibió el premio Nobel de la paz. Es otro premio Nobel para la familia Curie. Y justo por no haber sido física nuclear, es la única que vivió hasta los 102 años. Ella falleció en Nueva York hace unos pocos años, en el 2007. Ahora, otro detalle interesante. La hija, Irene y Frederick, ellos también tuvieron dos hijos. Es decir, son los nietos de María Curie. Ellos también son físicos nucleares y todavía están vivos. Ya están en sus ochentas, noventas, ya están mayorcitos, pero son los nietos de María Curie. Y tuve la suerte de conocerlos. Estuve yo en una conferencia en Polonia en el 2011, era por el centenario del premio Nobel de química de María Curie. Yo les iba a tomar una foto nomás y un colega me dice, ¿por qué no te pones en la foto? Ponte ahí atrás de ellos y les tomo la foto. Entonces, ahí estoy yo en una foto, muy contento, por supuesto, con los nietos de María Curie, que todavía están, y aún ahora están todavía vivos. Por supuesto, después de tomar la foto, les pedí que me firmaran sus autógrafos aquí en este sobre. Es un sobre de primer día. La estampilla es de sus padres y ellos firmaron el sobre. Es un bonito recuerdo de esa conferencia. Bueno, Grignard, los reactivos de Grignard, aparece en esta estampilla de Francia. Aquí en el sobre de primer día está la reacción, cómo se generan los reactivos de Grignard, con éter etílico como el solvente, todo está bien. Fritz Haber, es toda una historia que les podría contar de Haber, la síntesis del amoníaco, el uso de armas químicas en la Primera Guerra Mundial. Es una historia interesante, hay varias biografías de Haber, se puede encontrar esta información en línea. Linus Pauling, también recibió dos premios Nobel de química, el de química en el 54 y poco después, por su campaña a favor del desarme, contra las armas nucleares en el año 62. Y nosotros sabemos, Pauling, la naturaleza del enlace químico, por la escala de electronegatividad, ese es Pauling, ¿no? Ziegler y Nata recibieron un premio Nobel, compartieron el premio Nobel de química en el año 63, por los polímeros, el polipropileno, polietileno, también un montón les podría contar de todo eso. Dorothy Crawford Hodgkin, fue una pionera de la cristalografía de proteínas, aquí aparece la parte de la estructura, la densidad electrónica en la estructura de la vitamina B12, que ella obtuvo la estructura de rayos X, la vitamina B12, premio Nobel de química en el 64, Mario Molina, premio Nobel de química en el 95, los estudios de la destrucción de la capa de ozono, con radicales de cloro y toda esa historia, ¿no? Bueno, esa era la parte histórica de la presentación, después tengo también una serie de estampillas que tienen que ver con átomos, elementos y moléculas, muchas de estas tienen que ver con energía nuclear, entonces aparecen símbolos de átomos, un montón de países, aparece acá un diagrama del Kripton 86, que se usaba en algún momento, ya hace muchos años, para la definición del metro, y ahora hay definiciones más modernas, más precisas, aquí aparece también un átomo de uranio o plutonio para la generación de electricidad a través de la energía nuclear, algunos elementos, como por ejemplo el carbono, que aparece en esa estampilla de Corea del Norte, es un pedazo de carbón, y se supone que, bueno, ahí están los lápices para las minas, ¿no?, del grafito. Tenemos una estampilla del Reino Unido, muy interesante, esta es una de mis estampillas favoritas, muestra el C60, ¿no?, esta molécula, ¿no?, de 60 átomos de carbono, pero lo interesante, eso ya de por sí es bastante inusual, pero lo interesante es que esta estampilla fue hecha con tinta, fue impresa con tinta termocrómica, es decir, es una tinta que cambia de color con la temperatura, lo que uno hace es, uno toca la, uno puede agarrar la estampilla, con un par de dedos, y en cuestión de segundos, cambia el color, esta es una estampilla del año 2001, y entonces yo hice eso y la volví a escanear y ahí lo que aparece, este círculo en el medio, que se supone que es un átomo de helio atrapado dentro del fulereno, es una investigación que se ha hecho, se ha publicado, y es uno de estos fulerenos endoédricos, que así se llaman, ¿no?, y aparece toda esa historia, toda la química, aparece en esa estampilla. Tenemos una estampilla que muestra el azufre, tenemos el mercurio, manganeso, cromo, vanadio, titanio, estas son cuatro estampillas de Sudáfrica, los símbolos, la minería, hablando de símbolos de elementos y de minería, hay una estampilla muy bonita del Perú del año 58, era en conmemoración de la exposición peruana en París, que muestra los nombres, no los símbolos, pero los nombres de 15 elementos diferentes, muy chicos, ¿no?, están aquí en el borde, además otros productos de exportación en el Perú, aparece el caucho, el café, el petróleo, pero están acá los nombres de 15 elementos químicos en una estampilla del Perú, muy interesante para una colección de química, pues en la filatelia, ¿no?, incluyendo, miren, el uranio, el molibdeno, algunos elementos que no son tan comunes, ¿no?, obviamente aparece el cobre, el hierro, pero hay otros elementos menos comunes, después tenemos otras estampillas con minerales, una estampilla neurrara triangular con el níquel, una estampilla de Cuba, aparece el cobre, estampillas que muestran oro, oro nativo, hay estampillas con símbolos y fórmulas de compuestos, de elementos químicos, la IUPAC tuvo su congreso internacional, congreso mundial en Moscú en el año 65 y todas las siglas aparecen acá con elementos químicos, con símbolos de elementos químicos, de la IUPAC y en Moscú, bueno, en inglés, ¿no?, pero el dióxido de carbono y el agua, aquí aparecen también las representaciones de estas moléculas, estampillas de Eslovakia y Bélgica, la fotosíntesis, el ozono, aparece acá la estructura molecular del ozono, acá también el O3, la fórmula, en estas estampillas, la urea, muy interesante, la vida de Boller y la síntesis de la urea, que aparece en la estructura de la urea, el grupo carbonilo, doble enlace, todos los detalles están ahí correctos, Boller es sobre todo conocido por haber logrado convertir el cianato de amonio, o sea, un compuesto inorgánico a la urea, que se supone que era un compuesto orgánico que venía, bueno, de la orina, ¿no? Entonces, esto fue muy interesante y muy importante en la historia de la química era poder convertir algo inanimado o inorgánico a algo orgánico y esto fue un montón muy interesante. Por si eso fuera poco, Boller también fue el que logró aislar por primera vez una muestra pura del elemento del aluminio, se lo considera en general co-descubridor también del berilio, el silicio, el titanio y el hitrio y fue el primero en producir acetileno a partir del carburo de calcio. Todo esto para mí, miren qué tal este currículum que tiene Boller, ¿no? Una estampilla de Israel que muestra la fórmula del ácido fosfórico, una de Alemania oriental que muestran estos óxidos metálicos o no metálicos que son los principales ingredientes para los vidrios. Las primeras estructuras de rayos X, la de los cloruros de sodio y potasio aparecen en 1913 con los Braggs, padre e hijo, que después, poco después, en el año 1915 recibieron el premio Nobel de física por el descubrimiento por la aplicación de los rayos X a la elucidación estructural de materiales cristalinos. Esto es un año después, ¿no? 1912 de que Laue, con Laue descubriera la difracción de rayos X, ¿no? Y es un dato interesante que hoy en día la base de datos de Cambridge, donde en general están todos los datos de cristalografía, tiene hoy en día ya más de un millón de compuestos orgánicos y organometálicos. Más de un millón de compuestos han sido caracterizados por difracción de rayos X. Es una estampilla de Japón que muestra superconductores de alta temperatura. Aparece aquí también en la estampilla. Hidrocarburos en esta estampilla de Corea. Aquí está el etileno, el propileno, el butadieno, el benzeno. Una estampilla también medio rara de Checoslovaquia con la estructura del adamantano, porque el adamantano fue originalmente aislado de una muestra de petróleo en Checoslovaquia en 1936 o algo así. Pero ahí aparece adamantano, es la molécula nacional en Checoslovaquia. El centenario de la Conferencia de Ginebra, donde se introdujo la nomenclatura de compuestos orgánicos, los prefijos, los números para las diferentes posiciones, y ahí aparece como un ejemplo el 2,2-difluorobutano. En esta estampilla, el nombre no está ahí, pero ahí está la fórmula del difluorobutano. La estructura molecular de la vitamina C aparece en esta estampilla de Suiza que fue emitida en el 2011 por el Año Internacional de la Química. drogas derivadas que se usan para el tratamiento de la malaria, derivadas de la quinina, como la cloroquina o la primaquina, aparecen en esta estampilla de Cuba. La penicilina G aparece en esta estampilla de Hungría. No es tan fácil ver acá por los colores y estos ángulos medio raros, pero la conectividad es la correcta para la penicilina. Interesante, una estampilla de la India emitida en el 2014, que era el Año Internacional de la Cristalografía. 2011 fue de Química, 2014 de la Cristalografía, 2019 de la Tabla Periódica. Cada año la UNESCO declara que es el año de algo. Y bueno, en esta estampilla de India apareció un diamante y también la estructura molecular de rayos X, su diagrama, de la curcumina. La curcumina es el ingrediente principal de la cúrcuma o el turmerico, que creo que en el Perú se lo conoce como palillo. Y ahí está la estructura de rayos X en esta estampilla de la India. Minería y minerales, también les podría mostrar cualquier cantidad de estos. Me gustan sobre todo las estampillas donde aparecen las fórmulas o los nombres de los minerales. No siempre es el caso, como estas de Grecia, donde tuve que más o menos investigar a ver qué eran estos minerales y estos son los que aparecen ahí. Estampillas de China, de Bulgaria, una serie de minerales. En general, son estampillas muy vistosas. Esta de Ucrania, donde aparecen seis triángulos equiláteros formando un hexágono. Muy interesante el diseño. Estampillas de Perú que están entre mis favoritas, no solo porque son de Perú, aparecen las muestras de los minerales, los nombres, las fórmulas, eso ya está bastante bien, pero además todos los parámetros de las celdas unitarias de información bastante sofisticada para que aparezcan en estas estampillas. Por ejemplo, para darles un ejemplo, la esfalerita es cúbica, y aquí aparecen todos los parámetros para estas estampillas. Hay otra parecida a estas, que es también una de mis estampillas favoritas, muestra la xelita, mineral medio raro, es en realidad un tungstato de calcio, hay más interesantes, hay algunos detalles interesantes para mencionarles. El nombre viene de Carl Schill, Schilla, un químico sueco que se supone fue el que descubrió el oxígeno primero, pero resulta que el agua CIE y Priestley lo publicaron antes, entonces generalmente se los considera como que ellos fueron los que descubrieron el oxígeno, no Schilla. Bueno, de todas maneras, otro detalle interesante es que esta muestra de la Schillita, es la que está en, yo la he visto, está en el Museo de Minerales Andrés del Castillo en Lima, si ustedes no han ido a este museo es excelente, cada vez que voy a Lima tengo que ir a este museo y esta es la muestra que está ahí, yo le he tomado la foto, es la que aparece en esta estampilla, es ahí nomás a media cuadra de la Plaza San Martín en el centro, pero es fabuloso ese museo, también tiene un poco de guacos y no sé qué más, pero los minerales son así fabulosos, es una de las mejores colecciones que yo he visto en mi vida. Bueno, bioquímica, aparecen Watson y Crick, la estructura del ADN, la doble hélice, muchas estampillas también con ADN, por supuesto, es vistoso, aparecen un montón de estampillas, el código genético y todo esto, bases nucleicas, aparecen, la guanina con la citosina, adenina con la timina y los enlaces de hidrógeno, dos acá, tres acá para formar los pares de estas bases nucleicas, muy interesante en esta estampilla de Macao, esta serie de cuatro estampillas, equipo de vidrio, aparecen las estampillas, un montón de equipo de vidrio en estampillas, equipos condensadores, matraces, todo tipo de equipo de vidrio, estudiantes de química, aquí está una pobre niña que está sin, sin protección en los ojos, haciendo, pipeteando algo con la boca, ojalá que no sea algo muy peligroso, interesante, esta estampilla fue de la isla de Mauricio en el año 79 que fue el año internacional del niño y la ponen a la pobre chica ahí sin protección, pero bueno, químicos que aparecen en estampillas también de otros países, ejemplos de la industria química, los fertilizantes en Irán, la industria petroquímica, muchas estampillas con la industria petroquímica, este es interesante también de Mónaco, Mónaco que es conocido por los casinos, las carreras de Fórmula 1, no por la industria de los plásticos y hicieron una burrada completa la gente ahí de Mónaco porque para honrar, para promover la industria de los plásticos en Mónaco, que no es realmente muy común, muy grande, pusieron, querían poner al metano, al metano como fuente de plásticos, que no es realmente el caso y lo peor de todo es que ponen al metano como C4H en vez de CH4. Mónaco ya ha hecho otros errores antes, el presidente Roosevelt de Estados Unidos era un coleccionista de estampillas bastante conocido, ahí está una estampilla de Mónaco, una foto, ahí está Roosevelt con su lupa, con sus álbumes de estampillas y por motivos que nunca he logrado entender, aparece Roosevelt con seis dedos en su mano izquierda, que es una locura, estoy seguro que él no tenía seis dedos, pero ahí aparecen en la estampilla. Bueno, la reina Isabel muy joven con una estampilla de las Islas Fiji con el oro, la sal, el cemento, jabón y bueno, para concluir, dos piezas muy interesantes de mi colección, uno es un sobre, cuando enseño las propiedades del hidrógeno, la flamabilidad del hidrógeno, muestro este sobre, lo tengo en mi colección, que estuvo a bordo del Hindenburg, este, el famoso globo, pues, aerostático lleno de hidrógeno, este sobre en particular salió de Stuttgart en Alemania el 6 de mayo del año 36, era el primer vuelo del año 36 a través del Atlántico, iba hasta Lakehurst en New Jersey y ahí, bueno, este sobre siguió viaje a California, la fecha 6 de mayo del año 36 es justo un año después, un año antes del último viaje del Hindenburg, porque en el primer viaje del año 37 es cuando, bueno, se incendió y, bueno, fue toda una tragedia, y después, por último, tengo este sobre que conseguí en eBay hace unos años y que contiene las firmas, los autógrafos de 10 premios Nobel de química diferentes que aparecen acá, algunos son más conocidos que otros, ¿no? Lipscomb, Wilkinson, Prelog, Yuri, Seaborg, ya aparecen todas las firmas en este sobre que tengo en la colección, muy interesante, ¿no? Hay una asociación, una organización sin fines de lucro de gente que le interesan las estampillas que tienen que ver con química y física, ahí tenemos una página web, publicamos una revista y estoy ya involucrado con ellos desde hace muchos años, ahí publico algo también de vez en cuando y tengo una columna que generalmente escribo para la revista de noticias, la revista trimestral de noticias de la UPAC, Chemist International, ahí tengo una que casi todos los, en casi todos los números tengo un pequeño artículo ahí. No me queda sino agradecer una vez más a la profesora Ana Valderrama, esta es una foto muy bonita del año 2011 cuando visité la UNI, no solo Lima, sino la UNI y este es, por supuesto, el pabellón central de la UNI que por cierto aparece, no me puedo dejar de mostrar estampillas, aparece en una estampilla de Perú, estampilla de Perú desde el año 52, pero aparece el edificio, el edificio en realidad del año 1945 en la estampilla es en el año 45 y esto fue 10 años antes de que el nombre cambiara de Escuela de Ingenieros a la Universidad Nacional de Ingeniería, pero ahí está la UNI en una estampilla del Perú y eso es una buena manera de acabar mi presentación, tenemos tiempo para preguntas y gracias una vez más por su atención y la oportunidad de presentarles esta charla. Muchas gracias a ti, Daniel. Me encantó, estoy segura que les ha encantado a todos los presentes porque nos has hecho, bueno, un pequeño viaje en la historia de la química a reconocer personajes que hemos conocido, estudiado en todas nuestras carreras, además de mostrarnos tu pasión por esto de la filatelia. Muchas gracias, muchas gracias, excelente. Antes de que me olvide, aquí puse mi dirección de email porque si cualquiera está interesado en las imágenes, cualquiera de las imágenes que he mostrado hoy día, me mandan un email y yo les mando las imágenes, no hay problema. Muchas gracias. Muchas se consiguen en la internet, pero yo tengo un general de mejor resolución, me mandan un email y yo les mando las imágenes, la de la UNI, lo que quieran, me avisan nomás. Excelente. Tenemos acá algunas preguntas del público, nos pregunta Jesús Alvarado, bueno, nos dice, muy interesante, doctor Rabinovich, muchas gracias por su presentación, y él quiere saber, bueno, la consulta es, ya que a través del uso de la filatelia se puede abordar la enseñanza de la química, como nos has demostrado hoy día, ¿podrías recomendar algún libro o lecturas para los dos docentes y estudiantes de química? Claro, o sea, hay un par de libros que, bueno, son un poco caros, no son tan accesibles, pero artículos en la internet hay bastantes, en inglés, en español, hay de todo, si alguien me manda un email, yo les puedo dar algunos, enviar algunos artículos, pero muchos se consiguen en internet, basta con poner, yo diría, sellos postales o estampillas y química, y ahí van a aparecer los artículos, tal vez más fácil es simplemente mandarme un email y yo les mando artículos selectos, tengo ya algunos que son en español, otros que son en inglés, algunos en otros idiomas, tengo toda una colección de artículos también, o sea, que le interese el tema, que me avise nomás. Ok, muchas gracias. Tenemos también otra pregunta de María Angélica Damián, bueno, y agradeciéndose exposición, tengo una consulta o alguna recomendación respecto a la pregunta, ¿cómo impacta a los estudiantes conocer este tema? ¿Cómo creen que le impacta a los estudiantes conocer este tema? Les gusta mucho y es lo interesante porque la verdad que la gente, la generación más joven, los alumnos, digamos, de la uni o los alumnos en mi universidad, casi nunca van al correo, casi nunca han usado estampillas. Las estampillas más o menos están desapareciendo, pero la gente sabe qué son las estampillas, no las usan, pero se sabe qué son y la cosa es que es increíble ver los personales los personajes, las historias, las moléculas, lo que puede, lo que ha aparecido en estampillas de diferentes países, incluyendo estampillas del Perú y entonces es motivo de curiosidad, motiva la conversación, motiva la curiosidad en los alumnos. O sea que esto no es en realidad una charla que está dirigida a promover la filatelia, es más dirigida a promover la química, usando las estampillas simplemente como una herramienta para contar historias sobre la química, entonces no es para coleccionistas, no es para filatelistas, sino para el público en general. Gracias, ahora nos pregunta Janet Mercedes de Paz, dice, extraordinarias recopilaciones, ¿cuánto tiempo se demoró en su colección y si es posible compartir? O sea, yo comencé a coleccionar estampillas en una época en que el hobby era mucho más popular cuando tenía 10 años, cuando vivía en Perú en el año 75 más o menos comencé a coleccionar estampillas, estampillas de Perú, estampillas de todo el mundo, química, estampillas de química fue años después cuando yo ya era estudiante de pregrado cuando me dediqué a la química, o sea, que estampillas de química en la colección, lo que pasa es que cómo definimos la química, ya ven que yo el tema de la química incluyo la industria química, incluyo minerales, incluyo el sistema métrico, hay un montón de temas colaterales que los incluyen en la colección, pero bueno, química en la filatelia ya llevo unos 35 años coleccionando y la gente me pregunta a veces que cuántas estampillas tengo, o cuántas estampillas hay, cuántas estampillas hay, no se sabe porque depende uno cómo quiera definir la química, incluyo la bioquímica, incluyo algunas de física, medicina, minerales, bueno, la cosa es que deben haber por lo menos en mi colección entre estampillas y sobres, tarjetas máximas, todo esto, debo tener por lo menos 8 mil, 10 mil, hay un montón, no todo lo he podido escanear porque eso quita un montón de tiempo, pero hay mucho, hay mucho material. Listo, muchísimas gracias Daniel, nuevamente, a nombre, bueno, a nombre mío, a nombre de la escuela de química, a nombre de la facultad por estar presente con tu fabulosa charla y también vino que por esta celebración, ¿no? Estamos muy contentos de cumplir 60 años. Claro, el que esté interesado que me manden un email y comenzamos a intercambiar mensajes, no hay problema. Cuando quiera, muchas gracias por todo. Muchas gracias, muchas gracias. Ojalá que muy pronto si vienes a Perú, puedes visitar. Me gusta mucho y cuando puedo voy, cuando puedo voy. Listo, gracias. Gracias, hasta pronto. Te invito a que si gustas seguir escuchando las charlas. hasta pronto, gracias por todo. Ya, hasta luego. hasta pronto. Continuando, vamos a continuar con las exposiciones.